Hola, guapos y guapas. Bueno, hoy es viernes, ¿vale? Y os voy a plantear hacer una cosa que es una actividad que mezcla un poquito taller, de pintar y de dibujar, pero muy poquito. Y una actividad de mejorar la autoestima. La autoestima es el cómo yo me quiero a mí mismo o a mí misma, ¿vale? Entonces, es una actividad que muchos ya hemos hecho. Os acordaréis, la hemos hecho en peques y seguro que muchos os acordáis. Consiste en usar las letras de nuestro nombre para pensar cualidades y adjetivos. Solo valen adjetivos buenos, cualidades positivas, ¿vale? Porque se trata de aprender a querernos más y a conocernos más, ¿de acuerdo? Bueno, ahora os explico los materiales que necesitamos. El material que necesito son folios de colores, que muchos tenéis porque os llevamos a casa, algún material para pintar, valen lápices, valen acuarelas, valen ceras, valen rotuladores, un rotulador o un lápiz para hacer el contorno de las letras, unas tijeras y un pegamento. Si alguien no tiene folios de colores, no pasa nada, puede pintar su nombre en letras grandes en un folio en blanco y luego recortarlos igual y pegarlos en el siguiente. Yo he recortado unos trocitos de papel de colores para calcular que me va a caber mi nombre. Mi nombre tiene cinco letras, rocío, ¿vale? Y veo que me caben el folio así. El resto de hojas no las tiréis, que las podremos aprovechar para otros talleres, ¿de acuerdo? Ya tengo dibujadas mis letras, ¿vale? Como veis también las puedo dibujar en un folio en blanco y pintarlas a todo color y ahora voy a recortar y pegar. Ya tengo mis letras recortadas y pegadas y ahora el siguiente paso es pensar los adjetivos que empiezan con cada una de las letras con las que se escribe mi nombre. Ya tengo terminado el mío. He puesto risueña con la R, que quiere decir que sonrío mucho, que me río mucho, ordenada con la O, que lo intento, intento ser ordenada, cariñosa, inteligente, que eso, bueno, espero serlo, y observadora, que quiere decir que me fijo mucho en las cosas, ¿vale? Bueno, además lo he decorado con unas florecitas, pero podéis poner lo que os apetezca o nada, ¿vale? La idea es que cada uno lo haga con su nombre o si lo prefiere con el nombre de un compañero y luego nos enviamos las fotos por el grupo del WhatsApp, ¿vale? Es un taller divertido y que además nos ayuda a pensar en las cualidades positivas propias o en las del otro. Bueno, un besito, espero vuestros dibujos.